Al saber que una de las fechas que más celebran las personas es la llegada del Año Nuevo, por medio de las redes sociales, el Metro, Metrobús y el Suburbano anunciaron sus horarios especiales para que este 31 de diciembre y 1 de enero, si vas a utilizar alguno, no te quedes sin llegar a tu destino. Horario Metro Lunes 31. De diciembre flecha hacia derecha servicio de 5 de la madrugada a 11 de la noche horas, además el último tren saldrá a las 10 y 30 de la noche horas. Martes 1. De enero flecha hacia derecha servicio de 7 de la mañana horas horario Metrobús Lunes 31 de diciembre flecha hacia derecha servicio de 4 y 30 de la madrugada a 11 de la noche horas Martes. Primero de enero flecha hacia derecha servicio de 5 de la madrugada a 12 de la noche horas horario Suburbano Lunes 31 de diciembre flecha hacia derecha servicio de 5 de la madrugada a 11 de la noche horas Martes 1 de enero flecha hacia derecha, con frecuencia de paso de trenes cada 15 minutos, el servicio de 7 de la mañana a 12 y 30 de la noche horas. Además, si no vas a ocupar el transporte público, conoce las vialidades que puedes tomar para no quedar en medio del tráfico ya que con motivo a la celebración de Año Nuevo, el gobierno de la Ciudad de México organizó un concierto gratuito en la Glorieta de la Palma de Paseo de la Reforma, el cual iniciará a las 5 y 30 de la tarde horas y en el que además habrá grandes invitados, entre ellos Margarita, la diosa de la cumbia. ¡Suscríbete al canal!